La Iglesia Católica ha iniciado una campaña de recolección de fondos para apoyar a los afectados por la emergencia provocada por los fenómenos naturales IOTA y ETA. Han dispuesto sus cuentas bancarias para cualquier ayuda. Estoy orientando a realizar una colecta en el marco de la fiesta de Cristo Rey este próximo domingo 22 de noviembre en todas las parroquias y comunidades de la arquidiócesis de Managua para apoyar a nuestros hermanos de la región autónoma costa del Caribe Norte quienes recibieron el impacto directo de dos huracanes en menos de 15 días. Lo recaudado en las colectas será entregado directamente a Monseñor Pablo Smith administrador apostólico de la diócesis de Ciuna. Muchos me preguntaban dónde enviar y proponemos dos cuentas, dos números de cuenta y los que deseen realizar sus depósitos bancarios deben utilizar el concepto donativo Costa Caribe cuenta en Córdoba en la FICE 1-00-20-2417 a nombre de Tesorería Curia Arzobispal cuenta en dólares en BAC 3549-049-948 a nombre de Arquidiócesis de Managua utilizando el concepto donativo Costa Caribe nuestro ecónomo general el padre Héctor Treminio sacará ese depósito y lo entregará a Monseñor Pablo él junto a sus sacerdotes sabrán destinar de la mejor forma esta generosidad de todos ustedes, mis buenos hijos de esta Arquidiócesis El Cardenal explica que este es un buen momento para practicar obras de misericordia propias del cristianismo y compartir lo poco que se tiene con los más necesitados De manera especial nuestra cercanía para los hermanos de la diócesis de Ciuna que en menos de 15 días ha sido azotada por dos fuertes huracanes en el primero que dicha no se perdió ninguna vida humana en este segundo momento el idiota entra con más fuerza y desgraciadamente hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas eso trae un dolor grande a la familia nicaragüense pero también esta familia nicaragüense una familia de fe y que confía en estos momentos difíciles en esa presencia amorosa del Señor Marcos Medina Noticias 12